Buenas tardes, yo soy el doctor José Simé, soy el abogado de Yadira Martes y estuve viendo un video en las redes sociales donde el señor Delvin, del programa Luna TV, comentaba y cuestionaba sobre los recursos, la procedencia de los recursos de Yadira Martes para ella estar en todos los movimientos y campañas, como él dice. O sea, yo como abogado de ella puedo dar fe y testimonio que el dinero de Yadira Martes sale de su empresa. Una joven empresaria, emprendedora, una mujer luchadora, una mujer sagaz, capaz, que hace lo que muchos hombres no nos atrevemos a hacer en este país, que lucha por los derechos de los demás. Yo le quiero decir a este comunicador que él dijo que él no ofendió a las mujeres. Déjame decirte que Yadira Martes es una mujer. Y Yadira Martes, aparte de ser una mujer, luchadora, reitero, nueva vez, es una persona muy preparada académicamente porque a mí me consta. Y, hermano, usted cometió el error de incitar a la violencia, de decir que si usted hubiese sido el policía, usted le da una tabaná que rueda. Eso se llama incitación a la violencia, discriminación contra la mujer. Si usted se lee el artículo 309, numeral 2 del Código Penal Dominicano, usted va a encontrar todo lo que contiene ese artículo y todo lo que se refiere en base a lo que es violencia de género en contra de la mujer. Esos improperios de decirle loca vieja, que si hubiese sido yo toda una tabaná, que el policía tiene que estar preso por darle golpe a una mujer, eso es incitación a la violencia en contra de la mujer. Y déjeme decirle que usted violó la ley 5307 también, violó la ley 24-97, antigua 14-94, que era 5203, que fue modificada. Usted violó el artículo 309 del Código Penal-2. Usted puede ser sometido a la acción de la justicia. Si usted en un plazo de 24 horas no se retracta referente al tema que usted utilizó en contra de esa persona, discriminándola y vociferando improperios en contra de su persona. Le reitero nueva vez, usted dice que usted no habla mal de la mujer, pero Yadira ni es transexual ni es un hombre, es una mujer. Inmediatamente usted le falta respeto a una mujer, aunque sea su opinión personal, porque yo no puedo decir que miren Germán Brito es una loca vieja, ni puedo decir que Jenny Berenice es otra loca vieja, porque le estoy faltando respeto a la dignidad como mujer y a todas las mujeres de este país. Es simplemente lo que quería yo acotarle, querido y estimado Delvin, para que usted esté claro y para que usted se retracte de lo que usted difamó, injurió, discriminó, vociferó en contra de la señora Yadira Martí. Pase buenas tardes y muchas gracias.